Saludos, bienvenidos a un nuevo video cargado de emociones y análisis del vibrante recorrido de Sporting Cristal a lo largo del 2023, desde la llegada del estratega brasileño Tiago Núñez hasta los momentos de euforia y desafíos en la Liga 1 Betson y competiciones internacionales. Comencemos. La afición de Sporting Cristal siempre acogió con entusiasmo la llegada del entrenador brasileño Tiago Núñez a principios de año. Un estratega con un historial impresionante, ganador de la Copa Sudamericana con Atlético Paranaense en 2018, y con la misión de imprimir su estilo, conocido de antemano por ser ultra ofensivo. El tiempo confirmó que la directiva tomó la decisión correcta, y aunque la Liga 1 Betson 2023 no fue conquistada y las sorpresas en torneos internacionales no se materializaron, Cristal encontró una identidad bajo su dirección. En 48 partidos, Sporting Cristal logró 23 victorias, 18 empates y solo 7 derrotas. Detalles intrigantes emergen al explorar las estadísticas, el equipo lideró en goles a favor, posesión de balón, remontadas y mantuvo una racha impresionante de partidos sin perder en la Liga 1. La Copa Libertadores tuvo un sabor agridulce para Cristal. Núñez fue honesto desde el principio respecto a la competencia internacional, donde Sporting Cristal no supera la fase de grupos desde 2004. A pesar de eso, el equipo dio pasos importantes, como la épica remontada contra Nacional de Paraguay y la clasificación frente a Huracán. GOL! 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 ¡GOL! GOL! Este triunfo no solo significó la clasificación a la fase de grupos sino también un impulso económico clave, con el club recibiendo 3 millones de dólares. La fase de grupos de la Copa Libertadores mantuvo a Cristal en vilo. A pesar de destacados momentos, como la victoria 2-1 sobre The Strongest en La Paz, con remontada y un jugador menos, y el empate 1-1 ante el posterior campeón, Fluminense, en el Maracaná, el equipo quedó tercero con 8 puntos. El enfrentamiento contra River Plate en el Monumental, donde llegaron a empatar 2-2 en el primer tiempo, fue otro episodio memorable, aunque al final Cristal no logró avanzar a octavos de final, pero al final, Cristal quedó tercero. En la Sudamericana, no pudo superar a Emelec y quedó eliminado en los play-off, dando por concluido su participación en torneos internacionales. La crisis de abril marcó un punto difícil para Cristal. En el empate con César Vallejo por la jornada 14 de la Liga 1, se protagonizó un fuerte intercambio de palabras entre Thiago Nunes y Josimar Jotun, provocando que el entrenador brasileño ponga su cargo a disposición. Luego Nunes decidió pronunciarse a través de una conferencia de prensa para dar detalles de lo ocurrido. Días después un grupo de hinchas de Sporting Cristal irrumpieron en los entrenamientos del equipo, realizados en el Estadio Nacional, para confrontar a los integrantes del plantel por el mal momento que pasaba Cristal, Josimar Jotun era uno de los más señalados por la afición celeste. ¡Estoy muy bien! ¡Suscríbete al canal! Después de una racha sin ganar durante cinco partidos, Nunes puso su cargo a disposición, generando especulaciones y debates. Luego Nunes y Yotun se amistaron. Me dijo que yo era importante para el club, yo recibí esta misma indicación también por parte de los jugadores, tuve una charla directa con nuestro capitán, con Yotun, tuve una charla directa con otros jugadores que me procuraron en persona, que fueron a mi casa, para pedir que me quedase, para saber de la importancia, para que yo subiera la importancia que tengo para ellos, para el proyecto, entonces a partir de ahí, con esto que Joel me dice, con esto que Guido me dice, con lo que los jugadores me pasaron, me sentí totalmente respaldado para continuar, continuar enfocado y sí, soy el entrenador de Sporting Cristal, en ningún momento he renunciado, solamente puso el cargo a disposición para que la directiva pudiera evaluar de la mejor manera, y que también no se sentiese presionada a nada. A mí hoy me siento bien fortalecido para seguir adelante, sacar el máximo de jugadores lo más rápido posible, porque sí, necesitamos resultados, pero eso de ninguna forma apaga lo que ya hemos hecho y lo que internamente se está haciendo. Entonces, la situación se calmó, y el equipo se embarcó en una remontada espectacular, 22 partidos sin perder, se trató de la mejor racha de un equipo en el torneo local, también, Cristal se consolidó como el equipo de las remontadas, cinco veces empezó con el resultado en contra y terminó celebrando, siendo el club líder en esta estadística. Luego llegó un bache futbolístico con derrotas clave en septiembre, especialmente contra Cusco FC y Cienciano, que significaron el fin de las aspiraciones del título nacional. Aunque el equipo no logró vencer a sus principales rivales, Universitario y Alianza, mantuvo una identidad de lucha y entrega. El partido frente a Universitario nos dejó una discusión acalorada al mismo estilo de Paolo y Cristian Meyer, Thiago Nunes y Fosatti por poco y se dan unas caricias, tuvieron que intervenir los jugadores que también se contagiaron de los técnicos, pero no pasó a mayores. Me vea Fosatti, Fosatti con Nunes, se dice de todo. Se engana, se engana Fosatti con Nunes. Se mete los jugadores ahora. Upa, tranquilos. Uy, le dice de todo, Fosatti y Nunes también le dice de todo. Tranquilos. Son los que tienen que arrancar. ¿Y cómo arrancó? ¿Cómo arrancó Gustavo? Lo que pasa es que la jugada de Polo, Fosatti reclamaba que era falta. Algo dijo Nunes y se le fue con todo. Fosatti le dijo, hey, tú no te metas. Así no es, le dijo. Y ahí se acararon. Vamos a retirar. Y así descontroló todo. Y ahora se pelean entre asistente de Universitario y el preparador de Sanabia. Sanabia con Coroza. Sí, con Coroza. Con Coroza. La partida de Nunes fue recibida con tristeza. Pero la llegada de Endersen Moreira promete mantener la esencia. La directiva hizo esfuerzos para retener a Nunes, pero el destino llevó al entrenador brasileño al Botafogo. Ahora, con una columna vertebral consolidada, encabezada por Renato Solís, Ignacio da Silva y el capitán Josimar Jotun, Sporting Cristal busca nuevos ídolos y aspira a la revancha en el 2024. El 2023 fue un año intenso para Sporting Cristal. Bajo Thiago Nunes, el equipo brilló en la Liga 1 y la Copa Libertadores, protagonizando momentos inolvidables. La travesía tuvo sus altibajos, pero la resiliencia y la identidad de juego quedaron marcadas. Con la llegada de Endersen Moreira, se vislumbra un nuevo capítulo lleno de desafíos y la firme determinación de buscar la gloria. El corazón celeste sigue latiendo fuerte. ¿Cuál fue tu momento favorito de la temporada? ¿Qué esperas ver en el 2024? Comparte tus pensamientos en los comentarios y hagamos juntos el próximo año del Sporting Cristal aún más especial. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada.